Desde aquí distinguimos el polvo que van dejando los vehículos. Ya arrancaron el San Juan de la Costa, ya vienen por la brecha las primeras trophies. Este es un cerro donde constantemente hay derrumbes. Nunca he grabado desde aquí, desde esta parte de la brecha, de la competencia Dos Mares 500. Esperemos que en su momento no caigan rocas de ahí del cerro. Que quede así como está ahorita, limpio para el paso. Vamos a esperar a que pasen los primeros y a ver si los aguantamos. Si no, tenemos que cambiarnos de lugar. Pero si nos cambiamos de lugar durante la carrera, tenemos que pasar por aquí, miren. Por toda esa parte rocosa que está luego de la playa. Y ahí se ve el polvo ya de la primera trophy. Vamos a esperar a ver quién es. Y ahí viene. El equipo de mango. Muy bien. Parece que fue amigable el paso de la trophy, de esta trophy, de esta primer trophy. No hay mucho polvo, no lanzó piedras, yo creo que aquí nos quedamos. Vamos a esperar a la segunda. La número 32, también del equipo mango. El equipo mango siempre presente en las dos Mares 500. Y ahí, todo este otro. Este recortó tiempo, aquí viene, encierrado. El equipo Santa Cruz con el número 80. Y aquí se acerca la trophy 52, de San Vicente. Y aquí viene la 96 de Balazzo Jr. El Peñón del Mechudo, así se ve. No se distingue nada. Por eso decidí venirme para acá, para ver completito los carros. Allá de otra manera, este polvo me iba a permitir ver los vehículos que van en la brecha de esparramados, uno tras otro. Sí va a ver el puro polvo, mírenlo. Eso que les estoy mostrando. Son todos los vehículos que han pasado por aquí donde estamos. Ya van rumbo al Mechudo y así se ve. Puro polvo. El 20 del equipo que jugamos. ¿A poco no es una bonita panorámica esta toma? A la derecha la montañita, las rocas aquí en la brecha, a la izquierda el mar, al fondo el desierto y las montañas del fondo. Y el polvo de los carros que se ven circular por la brecha, que se van acercando aquí a esta curva. Es una chulada de competencias. Las dos males 500. de los carros que se ven municipales. de los carros. y más está σt. Es un sat. Y así Front닉. Gracias.